Salve Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del tiempo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Esa es mi verdad, Julio Ahora ya sabes cuál es tu hijo Yo no sé cómo no me di cuenta antes Pues no sé A lo mejor mañana en la playa les decimos la verdad No, mi amor, no Es mejor que no lo sepan Para mí todo va a seguir igual Yo los quiero como mis hijos Aprendí a quererlos a los tres por igual Y así va a seguir Aunque ahora ya sé cuál es el mío ¿Qué es tan bueno? ¿Qué es tan bueno? Tan noble, mi amor No, no, mi amor Eso no es nobleza Es cariño Ya te dije Los quiero a los tres por igual Tal vez es mejor que no lo sepan Estás quedando hermosa, mi amor Ah, yo disfruto tanto de cada momento que paso a tu lado, mi amor Que si la muerte me llegara ahora La aceptaría con gusto Porque soy la mujer más feliz del mundo No hables de muerte Por favor, no me gusta la tele Bueno, está bien, tienes razón Debo hablar de vida De la vida que llevo dentro de mi vientre No puedo evitar estar aterrada, hijo Tu padre aquí, en esta casa, es un peligro ¿Pero qué hago, mamá? Esta es su casa Aparte que mi papá me pidió ayuda y no puedo negársela Me gustaría que entendieras eso Y a mí también me gustaría que entendieras mi miedo, hijo Lo que me hizo tu padre fue terrible No sé cómo pude resistir y no me volví loca ¿Pero qué hago, mamá? ¿Qué hago? Darle la verdadera ayuda que necesita Hijo, tu padre está muy mal Hay que llevarlo a una clínica mental para que lo sometan a un tratamiento No, déjame pensarlo Para mí no es fácil llevarle a papá a un manicomio Para mí tampoco fue fácil vivir el infierno en el que me sometió Mauricio Esa maldita de Yadira me las va a pagar Es una traidora Ese coche me viene siguiendo ¿Será la policía? Yo no sé, yo no voy a dejar que encuentren a Diego Mejor me voy por otro camino para que no me descubran Rebeca me traicionó Esto no se va a quedar así Te voy a buscar debajo de las piedras, desgraciada e infeliz A mí nadie me juega sucio Estúpida Te juro que te vas a arrepentir Como me llamo, Diego Duval Te lo juro La mujer se dio cuenta que la venimos siguiendo ¿Quién le pudo haber avisado? Es de armas tomar a esa mujer, inspector Sí, pero no me las va a ganar Que no cuente con eso ¿Y qué es lo que piensa hacer? Simplemente despistarla Pasamos por el lado de su coche y nos seguimos de largo Así ella piensa que se equivocó Que nadie la viene siguiendo Ay, tranquila, Rebeca Son ideas tuyas El coche se siguió de largo Vamos, no pierdas más tiempo que necesitas ver a Diego Para decidir qué es lo que vamos a hacer Bueno, entonces así quedamos No le vamos a decir nada a los muchachos Al menos por ahora Ok, mi amor Oigan, par de torto a los que están tramando ustedes Nada, hijo, ¿por qué? Porque yo te conozco muy bien, mamá Pero si no quieren decirme nada, pues allá ustedes No, 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 tu mamá tiene razón No estamos tramando nada Muy bien De todos modos no me voy a meter en una conversación de recién casados Oye, a propósito de eso, mi esposa Tenemos que ir a descansar, ¿eh? Ok ¿Sí? Ok Se nota que estás muy dolida En realidad lo estoy Te hicieron mucho daño Sí El suficiente para ya no querer saber nada más del amor Pero bueno Aquí no estamos para hablar del amor Sino de trabajo Así es ¿De verdad crees que yo tengo futuro, Nelson? Totalmente Yo creo en ti Y tanto, tanto Como para que regresemos los dos al mundo del espectáculo Sabiendo que será un éxito Julio 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 Julio, mi amor Julio Julio, mi amor, ¿dónde estás? Julio Julio Que no crees en la magia Que no crees en la magia ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿De qué, José Armando? Has pasado toda la tarde hablando del bebé Sí, mi amor Porque este bebé existe Es tuyo y mío Producto de nuestro amor No, Nati Si fuera producto de nuestro amor No te estaría robando la vida Es que no lo está haciendo, José Armando Mira, al contrario Será como mi continuidad Es como si yo no me hubiera ido Porque una parte de mí se queda aquí contigo No llores, mi amor Quiero que los días que estemos juntos Nos podamos reír No sabemos cuándo me voy, José Armando Pero quiero que cuando sea el momento Me vaya con una sonrisa a los labios Aunque esa sonrisa signifique la amargura más grande para mí Flaquito Voy a comprar un departamento para mudarme ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Te hizo algo, doña Lucrecia? Bueno, mi amor Mi madrina me ha hecho muchas cosas Igual que a todos los demás Lo que pasa es que Cada día me es más difícil vivir con ella A mí me parece muy bien, mi flaquita preciosa Y... Te voy a decir algo que A lo mejor es un poco prematuro ¿Qué? Te amo, Carla Y tú sabes que... Que te amo realmente Eres la mujer de mi vida y... Quiero casarme contigo ¿Qué pasa? ¿Ya tienes sueño? No ¿Entonces por qué cierras los ojos? ¿Te molesta la luz? No, mi amor No es eso Cierro los ojos porque quiero tener siempre en mi memoria el recuerdo de tu rostro Natalia ¿Cómo es posible que amándome así Puedas ocasionarme tanto daño? No, no digas eso, José Armando, por favor Cuando no te quede más remedio Que vivir la realidad de mi ausencia Me vas a dar las gracias por haberte dado este hijo No me dejes, Natalia Es que todavía no te das cuenta Que no voy a poder vivir sin ti Que aunque quiera proteger a ese niño No voy a poder, Natalia Porque yo también voy a morir No, 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 no harás eso Porque tú sabes que yo solo voy a poder descansar en paz Si me prometes Que harás todo, todo lo posible para que mi hijo pueda vivir Para que él, él tenga la fortaleza en la vida Que a mí se me esté escapando de las manos Natalia Mi amor Sabes que no quiero al niño Pero es que no puedo negarte nada Haz lo que tú quieras Te permitiré lo que quieras O lo que quieras, Natalia Gracias, mi amor Ahora sí me puedo ir tranquila de este mundo Porque sé que vas a luchar por la vida de mi hijo ¡Diego! ¡Diego! ¿Ves cómo se trajo la fila al sitio donde se encuentra Diego Duval? Usted fue más listo que ella, inspector Al fin este criminal cayó en mis manos ¡Diego! Porque de aquí no tiene escapatoria ¡Diego! ¡Alto, señora! Es la policía ¿De dónde salió usted? A la hora de arrestar a un criminal La policía sale de cualquier parte Sabemos que usted está protegiendo a Diego Duval Pero de aquí no salimos sin él Elisa, ¿qué pasa? Ay, Guillermo Estoy aterrada Tengo mucho miedo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tranquilízate Cuéntame Siéntate, por favor Siéntate Siéntate Te voy a traer un vaso con agua No, 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 no es necesario No es necesario Bueno, a ver, a ver, cuéntame ¿Qué pasa? Mauricio Está en el departamento No puede ser Sí Fue a pedirle ayuda A Aldo Y lógicamente se la dio No puede negarse Es su padre ¿Y a ti? ¿Qué te hizo? Eso es lo más extraño No me reconoce, Guillermo Le pregunto a Aldo ¿Quién soy yo? Y no sé No sé, Guillermo Pero Pero no me convence A mí tampoco Mauricio Está loco